Hola, bienvenidos. Hoy estoy con una invitada muy especial. Miriam Figueredo es técnica formadora de Kerastas. Miriam, bienvenida. Qué placer, Ceci, acompañarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy con Miriam les vamos a mostrar distintos peinados fáciles para que se inspiren en estas fiestas. Estamos en nuestro salón de Hair Studio, pero antes, Mir, quiero que me cuentes cuál es la filosofía de los productos Kerastas. Y Kerastas es una marca francesa, como todos saben. Nuestro métier está basado en embellecer el cabello de la mujer, generar una experiencia sensorial y emocional dentro de la peluquería y, por supuesto, siempre de acuerdo a un diagnóstico personalizado para un tratamiento personalizado también. Bueno, acompáñennos a nuestro Hair Studio para mostrarles distintos peinados. Ceci, te recomiendo nuestro protector térmico Elixir Ultim original. En este caso lo vas a aplicar con el cabello húmedo antes del secador. Te protege del calor y también te va a aportar mucho brillo y suavidad. Ceci, te recomiendo para tu rutina en el hogar nuestro cofre navideño que consta de tres productos. En este caso tenés el Vine Elixir, la Máscara Elixir y el texturizante térmico para que puedas lograr un tratamiento intensivo de brillo y suavidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!